Una docente domiciliada en el barrio Congreso de esta capital sufrió un ataque vandálico en su domicilio de calle Granadero Saavedra. Según el relato de la víctima, que sufrió un ataque de nervios por la situación, se encontraba descansando alrededor de las 17 cuando escuchó unos ruidos que venían desde el comedor de su casa. Cuando se levantó vio que una persona escapaba por los fondos y las llamas ya alcanzaban otra dependencia de la vivienda. En forma inmediata llamó a los bomberos y pudo sacar su automóvil desde el interior. El fuego provocó importantes daños materiales y la mujer, identificada como Eliana Gómez, recordó que luego de sufrir varios robos, denunció a un vecino que le prometió que cuando salga de la cárcel iba a prender fuego a su vivienda. En el lugar, trabajó personal de la Comisaría Cuarta, criminalística y bomberos de la Policía Provincial.